Música Niños y niñas, iniciamos un tiempo de preparación espiritual para vivir los grandes misterios de Jesús de Nazaret en la próxima Semana Santa. Hoy es miércoles de ceniza y la iglesia nos invita a acercarnos más a Dios a través de la oración. La iglesia nos llama a obtenernos, a privarnos de algunas cosas y esas cosas que nos privamos sepamos también compartirla con los más necesitados. Lo importante es que como cristianos busquemos seguir el camino de Jesús que durante 40 días estuvo en el desierto haciendo oración, ayuno, preparándose para cumplir su misión. Nosotros como cristianos tenemos una misión, tenemos que evangelizar con nuestro ejemplo y para eso hay que tener una sincera relación con Dios. Y eso se consigue rezando más. Hay que saber demostrar nuestro amor a Dios sirviendo a los demás. Y eso se consigue siendo más hermanos de todos, especialmente los más necesitados. Miércoles de ceniza, inicio de la cuaremba. Un llamado para orar más, para ser más generosos con los demás y para obtenernos, privarnos de algunas cosas que nos harán priorizar, darle mayor importancia a nuestra parte espiritual.